¡Suscríbete al canal! ¡Está vivo! Gracias, Corvo, gracias. Mi tío es un buen hombre y algún día lo demostrará. Toma. Sé que hiciste todo esto para bien. Pero me gustaría que aceptaras esto. Es una reliquia que me dio una de mis tías. Todos corruptos. Para que funcione, habrá que acabar con el Lord Regente y todos sus aliados clave. Ya lo sabes. Lo has hecho. Acabaste con el decano supremo Campbell contra todo pronóstico. Sabía que eras nuestro hombre. Eliminándolo causamos un gran daño al Lord Regente. Y con Martin de vuelta, tenemos al mejor estratega. El Lord Regente tiene que estar cagándose en Dunwall Tower. Sí. Y tenemos el diario de Campbell. Tal vez, entre estas páginas cifradas descubramos la ubicación y el estado de Emily Colwin. Nuestros esfuerzos no habrán servido de nada si no sentamos a la legítima heredera en el trono. Debemos actuar ya. No hay duda de que el Lord Regente retiene a Emily para luego presentarla y así aparecer como un héroe consolidando aún más su regencia. Como no presente pronto a la pequeña, habrá luchas internas entre los nobles acerca de la sucesión de la Emperatriz. Sí, el tiempo apremia. Pero ahora deberías tomarte un descanso. Descifraremos el contenido del diario y lo compartiremos contigo luego. ¡Gracias! No hay duda, todo el poder debojarse. No hay duda, todo el poder debojarse. Es deber de todo ciudadano denunciar palabras y actos desleales. El Estado depende de vosotros. Hola, Corvo. Martin se unirá a nosotros en breve. Siento que tengas que empezar el día de esta forma. Los sirvientes oyeron algo anoche en los desagües pluviales bajo el edificio. Será un afligido, desgraciado. No hay esperanza en esta fase de la peste. Para mí no son más que cadáveres llenos de enfermedad e insectos. Te agradecería que lo investigaras. No vaya a ser que sea un guarda que se acerque demasiado. Toma la llave de las escotillas. Enviaría un sirviente, pero me temo que moriría de pánico en el acto. Tal vez Piero pueda prepararte algún tipo de veneno para dormirlo, si prefieres esa opción. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Conozco el Golden Cat, no como cliente, vaya. Les diseñé ciertos artilugios especializados. Aún tengo los planos. Si alguien siente curiosidad... No. Te he traído té como cortesía a un compañero. No volveré como te eres. ¡Corvo! ¿Recuerdas a Martin? Antes era un decano y tal vez vuelvas a hacerlo pronto. Te agradezco que me rescataras. Cierto. Nos has dado esperanza, Corvo. Ya que conseguimos lo que queríamos del diario. Lo lograste. Sabemos dónde retienen a Emily y Coldwin. Justo en el Golden Cat. ¡Qué patético! Unos baños para aristócratas. Poco más que un maldito burdel. Pero hay un inconveniente. Los parientes de Pendleton se interponen en nuestro camino. Los gemelos Morgan y Castis. No solo retienen a Emily, sino que poseen los votos necesarios para controlar el parlamento. Sí, los Pendleton tienen que morir. Pero lo más importante es traer aquí a Emily a salvo para que podamos protegerla, hasta que nos hayamos ocupado del Lord Regente y su séquito. Pendleton te espera en el muelle. Ha pedido informarte personalmente. Será a lo mejor. Pendleton te espera en el muelle. De momento he hablado poco de mis hermanos. Tienes suerte de que no te eche. ¿Suerte? Este lugar se vendría abajo en diez minutos sin mí. ¿De veras? Bueno, no puedes echarme. He pisado los libros y he encontrado cinco errores cometidos por ti. Muy bien. Tienes suerte de que los encontrara yo. Pasaron horas hasta que me encontró la niñera medio muerto. Había abrazado algunas serpientes y el resto se había escabullido, no sin antes dejarme con una docena o más de mordeduras en piernas, brazos y cara. Las heridas me tuvieron meses comparecientes. Las heridas me tuvieron meses comparecientes. Corvo, amigo mío, ¿necesitas munición o armamento? ¿Quieres que te cree algo? No, 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 no. No, 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 no. Corvo, un momento, por favor. Corvo, he solicitado hablar contigo. Voy a enviarte a matar a mis hermanos mayores, Morgan y Castis. Son horribles. Como te habrán dicho, su crueldad no tiene límites. Además, mis hermanos son aliados cercanos del Lord Regente y mientras estén en el Parlamento, no podemos conseguir los votos que necesitamos para evitar que siga consolidando su poder. Hoy en día son conocidos por explotar sus contactos para arrebatar a otros sus riquezas. Digamos que no todas las familias desahuciadas y puestas en cuarentena por tener la peste tienen de verdad la peste. Advertí a mis hermanos cuanto pude, de verdad, pero no me hicieron caso. Esta noche están en el Golden Cat con sus celebraciones. La guardia los protege, así que será peligroso. Vete. Hazlo antes de que cambie de opinión. Te llevaré al Golden Cat cuando estés listo. Ya he llevado muchas veces a Lord Pendleton, créeme. Te dejaré tan cerca como pueda del Golden Cat, corvo. El resto del camino tendrás que hacerlo solo. La entrada está cerca de Holger Square. Lo principal es asegurarse de que la pequeña Emily vuelva sana y salva. Los dos Pendleton están allí, estará lleno de guardas. Quizá Slagyo tenga alguna idea para ayudarte a colarte en el Golden Cat. Si no, te mata. Este es su territorio. Se esconde con su banda de Bottle Street en Dunwall, en la destinería de Whisky. Venden el Ixir a gente que lo usa para combatir la peste. Intentaré pasar inadvertido hasta que vuelvas con la jovencita. Que tengas suerte. Sé que Emily significa mucho para ti. En esa calle, corvo. Un marinero de río que conozco se me acercó anoche y me comentó que han instalado una de esas torres de vigilancia en Clavering. Al eliminar a Campbell, el Lord Regente debió despabilar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En mi opinión, es una basura. ¡Gracias! 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 Calma, calma, solo necesitas un poco ¿No lo has oído? Slakjo se reserva lo mejor para él Los demás recibimos una parte del Ixil Tres veces Pues no pienso arriesgar Ese es mi lema Tenían razón Lo cierto es que pareces un verdadero asesino A mi modo de ver Por aquí los únicos que valdría la pena matar Son esos dos Pendleton del Golden Cat Cierto, ¿verdad? ¿Ves? Slakjo sabe Esos tíos son gemelos Ricos, ruines y raros No sé muy bien por qué Pero llevan un tiempo allí intentando pasar desapercibidos Esta noche hay mucha seguridad en el Golden Cat Con invitados especiales ¿Piensas entrar allí vestido así y matar a los gemelos Pendleton? Quizá tenga una forma mejor de ocuparme de esos dos Si me haces antes un favor, ¿entendido? ¿Alguien, ignoro quién, está matando a mi sombra? Quedándose mi territorio, robando mis cosas Puede que sea un tipo llamado Galvani Envíe a mi mejor hombre a investigar pero ha desaparecido y... Bueno, ahora necesito a alguien que averigüe qué ha sido de él Ve a casa de Galvani Vive cerca, junto a Claverin Boulevard Hazme este favor y te mostraré una forma mejor de acceder al Golden Cat Si quieres prepararte algo de elixir para ti Adelante No conviene que cojas la peste ¿Qué vas a ver en el No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Morgan está en la planta baja. Tengo que posicionar a los hombres. En la sala de marfil. Lo único que puedo decirte es que está fuertemente insonorizada. Dejaré el resto a tu imaginación. Algunas noches se queda tranquilamente en la sala de... Fumadores hablando. Es curioso por lo que la gente paga. ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las envían desde el campo Las hijas bastardas Y esas bocas extra que no pueden alimentar ¡Suscríbete! 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 ¿Ese eres tú? No, 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 no. Tú estás muerto, muerto, muerto. ¿Lo has visto? Al apuesto, con los preciosos ojos oscuros. Solo quiero decirle que estoy cumpliendo mi parte. Sí, doña Andrajo se está cumpliendo su parte. Dice, ¿quieres? Deja de trastear con mi cuello, mamá. Falta poco para el baile. ¿Está mi pelo suave? Él estará allí. ¡Suscríbete! 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 ¿Esto es arte? ¡Vaya forma de ser cretás! ¡Pobre diablo! Esto no puede tener ningún valor, ¿verdad? Ni de coña. Me parece recordar haber visto este cuadro en casa de mi abuela. ¿Y no era ninguna duquesa? Sí, no lo venderán. Me lleva de un... Tal vez vaya arriba. A ver si han encontrado algo que merezca la pena. ¡Suscríbete! 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 Sol 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 ¿Me has traído los números? Hace meses que estoy tras esta combinación. Si alguna vez necesitas trabajo fijo, ven a verme. Slack, yo reconoce a un buen hombre cuando lo ve. Es lógico que sientas curiosidad por lo que pretendo hacer con los Pendleton. Verás, tienen unas cuantas minas, con cientos de personas trabajando allí abajo, a casi un kilómetro de profundidad. Así que los pelaré al cero, les cortaré la lengua y los meteré en una de sus asquerosas minas. Así tendrán una nueva perspectiva de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Sol! Esto está en el río. Habrás venido en una embarcación. Te esperaré junto a tu barca. Recuerdo el camino. No te preocupes por mí. Pajaritos, tengo semillas para vosotros. Harán lo que diga la abuelita. Los oigo reírse. ¡Sol! 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 ¿Listos para marcharos? Corvo, habrás hecho maravillas esta noche en la ciudad. Apenas creo lo que veo. Corvo, habrás hecho maravillas esta noche en la ciudad.